México cuenta con una gran diversidad de bienes agropecuarios y pesqueros, de calidad mundial, resultado del esfuerzo de más de 7 millones de personas que trabajan en la industria mexicana de alimentos. Esta es una empresa en la cual el giro que maneja, no hay un tiempo como para decir, lo voy a tomar, hoy no voy a ir a trabajar. Hemos mantenido y superado las expectativas que nos hemos fijado año con año. La agricultura ya no es simplemente voy y realizo, hacemos y mejoramos.